¿La maestra siempre fue así como la vemos hoy día? Un poquito peor. ¿Peor? Sí. ¿Y peor en qué sentido? ¿Más inquieta? Más espontánea, más inquieta. Yo creo que con el tiempo ha aprendido un poquito a moderarse. Ella piensa y habla. Nunca te vas a mentir. Yo creo que se asentó todo con la separación. Ah, mira. Esa característica de espontaneidad que ella tiene. Claro, ella ya era inquieta y yo creo que la separación la puso más insegura, intranquila. A excepción de su inquietud, el resto son puras cualidades. Yo no lo enseño. Es buena hija, era bueno sentimiento. ¿Cómo era ella de chica? Era muy bonita. Tenía muy poquito pelo. Entonces, era como un carangelito. No, pero también era rebelde. Mira, de repente le daban unas pataletas que se tiraba al suelo. Y decidí llevarlo a un psicólogo. Me va a matar con lo que te cuento. Pero la llevé al psicólogo. Y él estaba tanto garabato. Tenía tres años y medio. ¿Garabato? Garabato. Porque no nos dejaba hablar. No quería que hablara porque suponía que yo le iba a acusar de algo. Me imagino. Entonces el doctor vino, la puso afuera. Y la afuera empezó a ir a tener doble. Entonces el doctor la entró y le dijo, bueno, te callas. Te quedo callando. Entonces lo subí tanto. Y se fue todo el camino diciendo, doctor huevón, doctor huevón, doctor huevón. Hasta que llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa era como las siete y media de la noche. Y le digo, Panchita, bañarte. ¡Ah! Doctor huevón. Me vas a botar en mi pieza, sola. Me voy a bañar. Nunca más una patrón. ¿Cómo era la relación contigo? ¿Cómo la sentías tú como hija? ¿A tu hija más chica? Era pegada, pegada, pegada. A mitad de noche se pasaba a mi cama y yo me corría porque el papá se enojaba. Me decía, madre, vengo con una amiga. Entonces tenía que empezar a correr. ¿Y con qué había una amiga imaginaria? Imaginaria. Para que hubiera la amiga. Era muy simpática. Todo el barrio la quería. Y además muy servicial. El papá tenía dos abrigos. ¿Ya? Uno de Cachemira y uno de... ¿Cómo se llama? ¿Qué era este? ¿De Tuit? De Tuit. Ya. Con puntito. Ya. Entonces pasó un viejito. Bueno, el papá empezó a pedir el abrigo. El abrigo no estaba en ninguna parte. La nana le decía, él estaba colgado. Entonces ya apareció el hijo de papá. Lo que pasa es que viene un viejito muerto de frío. ¿Y por qué tú ibas a tener dos abrigos y el ninguno? Y te dije, pero te dejé el más lindo, el con puntito. El amarillo lo regalé. Es que el regalo era de Cachemira. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que debió haber sido más estrella. Ella lo quería mucho, pero reconocía y se desesperaba y pasaba épocas largas que no lo veía. Entonces a mí me da la impresión que cuando murió se sintió que podía haber... Bueno, tuvo un mes yendo a la clínica todos los días, se desesperó y yo creo que esa pena terrible, terrible, porque no era como de adulta. Me dio la impresión que era porque le había hecho falta como poco. ¿Qué pasó con La Pancha cuando se empezó a ser famosa? Bueno, olvídate de todo eso porque ahora vamos a entrar y vamos a dejar la escoba. Vamos a ir, vamos a tomarnos todo el ponche que queda. Y Andrés Betancourt no se va a olvidar nunca más en su vida que vinimos fiesta. Porque fue una explosión. Fue sintoma la Katy Winter, era el personaje imitado. Las niñitas querían ser como ella, parecerse a ella, se tenían el mismo peinado, se vestían igual. Me llamaba mucho la atención y me olvidaba que era famosa. Cuando de repente se me quedaba atrasa y yo le digo, ¿qué haces tú conversando con tanta gente? Vamos, mamá me están pidiendo un tópico. ¡Ah, de vida! Nunca me hizo sentir a mí que era famosa. Y yo como distraía no me acordé nunca. Más cría a los niños ocho niñas. Pero es que dicen, ¡ay! Y los vengan. Ayer nos fueron a sacar una fotografía familiar. Y la chiquitita lloraba. Tiene casi tres años, dos años. Venga para acá, pero ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? Oye, yo la habría encerrado. No, no, muy buena mamá. Mira, es buena mamá en todo sentido. Lo funde mucho. Mucho. ¿Es su estilo? Es su estilo. ¿Es su estilo de creación? No, y yo creo que los niños se sienten mucho más queridos. Como los abraza, duerme con ellos. Cuando la chiquitita duerme y no creas tú que duerme al lado, la niña se le sube aquí y tiene dos años y medio. Yo le quiero mucho. Yo estoy orgullosa de mis tres hijas. Hablemos de la pancha sexy. Yo diría hasta en un momento increíble. Y yo creo que se expresó en toda su magnitud en la Benetton. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso? La verdad es que a la Benetton la tomé con mucho orgullo. Porque encuentro que era difícil para la Francisca. No solamente la parte de bajar el peso, la gimnasia, el ritmo, la concentración. Yo lo encontré también. Es extraordinario. Tiene una disciplina impresionante. Esa es otra cosa que me llamaba mucho la atención. Nunca se había presentado una situación que la Francisca demostrara lo fuerte que es. Pero la encuentro mucho más fuerte que yo. Una de las características de la pancha es su espontaneidad, su transparencia. Y eso nos permite a nosotros reconocerla en los momentos de alegría y también en los de pena, en los de sufrimiento. Y todo el periodo de su separación y lo que ha venido después ha sido súper difícil. La hemos visto nosotros. ¿Cómo la has visto tú en este periodo? Ahora, último, encuentro que disimula un poco. Yo la noto porque la conozco. Pero disimula un poco. Yo creo que también no quiere... Preocuparme, enriquecerme. Pero es imposible, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando la ves mal? Ah, no. Hay que ser mamá nomás. Me muero, me muero de pena. Al principio yo creí que me iba a volver loca. No, lo que estaba terrible porque sentía esa cosa terrible que sentía ella. En este periodo que ha sido doloroso, a mí me llama la atención y admiro la fortaleza que ella tiene para sostenerse, pero sobre todo para sostener a sus hijos y sostener a su familia. Nosotros siempre la molestamos y le ponemos esa canción, quiero amanecer con alguien, según ella, que tú te enojas. Ah, cuando le ponemos esa canción. ¿Cómo la ves en este periodo? La molestamos, decimos que está sola, pero ella dice, no, no estoy tan sola como ustedes creen. Es que si te contara, sería una infidencia. ¿Por qué cosas tú retas a la pancha? Porque ella siempre dice, no, no hagan esto, no digan eso, porque mi mamá se va a enojar, mi mamá me reta. O sea, cuando come muy rápido. Porque un cuento que le da mal ejemplo a los niños. Y cuando anda con mucho escote, realmente también anda con mucho bueno escote. Sí, 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 sí. Cuando salió con ese vestido rojo, que no se quemó aquí, no estaba atasadita, no me gustó. Porque a todos nos encantó. Mira, la Francisca, una de las cualidades que tiene, que nunca necesitó mostrar escote. La mancha está de cumpleaños. Pero, ¿qué mensaje te gustaría entregarle? Que la adoro. Que siga por el mismo camino en que está. Te quiero mucho, Panchita, mucho.